Es una de las mujeres más deseadas de la Argentina. Marca tendencia y ahora brilla en los escenarios haciendo clóset. Estamos aquí con Ana, Araceli González. ¿Qué tal, Lara? Bien, muy bien. ¿Qué parecido? Ana, Ara. Ana, Ara, sí, todo así. ¿Qué tiene tu personaje de voz? Mi personaje es muy... es deprimido. Ajá. Se maneja mejor con el conflicto que con la buena vida y la buena relación. Pone todo su cuerpo y toda su vida en su trabajo. Es muy fuerte compararlo con uno. Generalmente cuando uno hace personajes así, trata de meterse como más adentro y buscar lugares que sean similares a lo que uno está haciendo. Yo creo que mi diferencia de Ana es que Ana no pelea por lo que le pasa. En cambio, yo voy en contra de todo. En la vida. Sí. A ella quizás le cuesta mucho enfrentar la verdad. Yo voy como kamikaze. Vas de frente. Sí, de frente. ¿Y te jugás? Totalmente. ¿Te jugás por el amor? Sí, sí, totalmente. Yo, si soy una persona que me juego, es por el amor. Sí, totalmente. ¿Y ahora estás jugada por el amor? Sí, obvio. Muy relajada. ¿Feliz? Feliz. ¿Cómo es este amor? Diferente a todos. ¿Por qué pensás que es por la edad? Yo creo que es por lo vivido, por la edad, por las experiencias. A veces uno cree que dio y quizás no dio tanto. A veces uno recibe más de lo que da. Me planteé 80.000 cosas, si soy egoísta o no. Y ahora no, me relajé muchísimo. Ay, qué lindo. ¿Te dejaste jugar? Sí, me cuesta. Me cuesta porque estoy acostumbrada a manejarme mucho más sola que con un compañero. Entonces es muy difícil. Me cuesta. Pero descubrí que no es algo que no me guste, me encanta. Entonces tengo que, el problema es mío, yo tengo que adaptarme a esa vida también. Hay un momento en el amor en que uno cierra los ojos y dice, me tiro. Respirás y te tirás. ¿Te tiraste una vez? Más que tirarme, cuando me tiré me golpeé. Yo creo que salté la ola. Viste que la ola es o te une o la saltás. Y saltaste. Sí, sí, creo que es más eso. ¿Estás dispuesta al casamiento de nuevo? Yo creo que sí, pero es más, a ver, es más, me preocupa aprender más a relacionarme. Eso va a ser una consecuencia de una relación. O sea que el fuerte está en otro lugar. Sí. Está puesto en otro lugar. ¿Y qué pasa con todo esto de la familia? Porque vos ya no estás sola, tenés hijos de distintas edades, tenés todo un entorno que te ha querido, cuidado y ha estado con vos a lo largo de toda tu vida. Y esta persona que entra, es como que tiene que encontrar a la celito y todo, ¿no? Sí, creo que fue difícil para él también. Para él, para nosotros. Yo no pensaba en esta posibilidad. Me parecía... Eso es lo que me doy cuenta. ¿Es como que te sorprendió? Sí, totalmente. ¿Y te sorprendió la madre? No, si vos me decías que iba a estar con tal persona, no me lo hubiese imaginado. No iba a buscar dentro del entorno, dentro de... Y es una persona con la cual trabajé, que la conozco hace muchos años, que he charlado y nunca nada. O sea, no... ¿Y qué te hizo clic? ¿Te dijiste, opa? ¿Te acuerdas de un momento? Yo creo que lo más importante fue cuando yo me lo permití, porque uno a veces no se permite ver. Me permití conocer a alguien y quizás ese fue mi clic, que antes no me lo hubiese permitido. ¿Y qué te gustó de esta persona? Su calidez. Estoy hablando de una persona que es igual que yo, no hay diferencias, si bien hay diferencias obvias, pero no hay una diferencia que yo no me pueda relacionar. Es simple, sencillo. Simple, sencillo. Vos sos una persona muy sencilla, muy de barrio, vas a tomar mates, sentarte. Sí, me encanta, me encanta. Ahí a disfrutar de tu familia, y él comparte eso. Muchísimo. Y creo que eso es lo fundamental. Si yo te digo unos nombres, vos me podés decir algo que te viene a la cabeza, al toque, te animás. Flopi. La primera palabra que te venga. Me salió sol. Toto es mi luz. Toto tiene algo que yo siempre digo, sus ojos es lo más característico que tiene. Él nació y cuando me miró fue muy fuerte. La primera mirada. ¿Puedes actor a Toto? Sí. ¿Cien por cien? Cien por cien. ¿Por qué lo ves? Que tiene todo. Tiene toda la posibilidad. La hermana decía otra vez en una nota que hicimos acá en Tendencia, que él subía al escenario y que todo el mundo quedaba cautivado. Lo que está pasando ahora es que a él antes le costaba mucho actuar en el colegio. Y ahora es como que quiere protagonizar, tener más texto. Él salió al padre. Tener más texto. Es como, ya él quiere todo, ¿no? Entonces ya sonamos bien en por ese lado. Ampuel dice que va a ser jugador de fútbol. ¿Juega bien al fútbol o es pataduras? Juega bien, juega bien. Yo le dije que vaya, ¿cómo se llama? Maradona. El que son muy lindos en España. Ah, a ver, a ver, a ver. No, no. El que va a Madrid. El hijo anda ahí. Ahí no trabajás más. Amaba con Capelina, se pone. Ah, igual. Catea, hijo, hijo. Y nada más. O sea, está, la vuelve mucho. Ahí tendría que ser el polo. No, ahí el fútbol es más. O sea, yo voy con Capelina. Ok, ok. ¿Fabían? Fabián, compañero. Compañero. Que no es fácil, ¿eh? ¿Te hace reír, Fabián? Nos reímos mucho. ¿Te reímos? Sí, sí. ¿Aguanta tus llantos? Muchísimo. Te diría que en siete meses se aguantó en todo. Qué bueno. Si resistió siete meses, vamos para adelante. ¿Qué le ves a Flopito? Su carácter tiene carácter más fuerte, su manera de pararse en la vida, sus valores. La vi una mujer muy fuerte a principios de este año, con mucha fuerza. Soportó algo que una criatura a los 19 no sé si lo hubiese bancado. Y lo superó con una adulta, o mejor que una adulta. Entonces cuando la veía yo en los reportajes, o la veía en notas, o leía sus notas, podía crearlo. Sus respuestas, sus pensamientos sobre la fidelidad, el compromiso con el otro, la no traición. Y digo, es que hay cosas que uno dice, a veces uno vive cosas y decís, ay, yo no quiero que mis hijos vean ni sientan esto. Y a veces es que no lo podés evitar, y cuando lo ven y lo sienten, se manejan mejor que uno. Porque algo aprendieron. Yo me acuerdo de todo, todo lo que, por ejemplo, cuando me fui a trabajar en España, que nos fuimos tres meses, y ella tenía cinco meses. Yo me iba a los castings con ella, y todos creían que era mi hermana. Y yo decía, no, es mi hija, es mi hija. Yo decía, no, es mi hija, es mi hija. Y me acuerdo que hacía el casting, y me lo tenés un minutito a la cadenilla atrás. Yo hacía el casting todo, y después me la daban a Flor, gracias, gracias, chau, chau. Y la verdad es que, por eso también yo digo flores así. Se bancó muchas. Creció conmigo. Yo también crecí. A mí me tocó crecer. ¿Lloraste en el hombro de tu hija? Sí, y hubo silencios maravillosos con ella. Ahora, primero tus hijos y después tu carrera. Primero mis hijos y después nada. Después nada. Ah, muy bien. Nada. ¿Dejaste muchas cosas por ser mamá? No, pero elegí ser mamá. Uno cuando queda embarazado muy joven tiene otra posibilidad. Yo elegí ser mamá. No quise no ser mamá. Ahora pasamos a otro rubro. Cambio de look. ¿Te molestas si te hago parar? No. Qué linda que estás. Bueno. Esos zapatitos no pueden ser más lindos, Sara. Ya un poco el tiempo. Ah, bueno. Después, este trajecito son los trajecitos más clásicos. Me encanta a mí combinar lo clásico con lo moderno y es lo más clásico que tiene Prada. Ah, bueno. Perdón, me voy. No, pero no. No sé. Igual me vestía. Me vestía con otras cosas antes, eh. Sentate. Miren esto, por favor. No sé si se ve bien. Es como una esfera de brillantitos y adentro tiene una perla. ¿Cómo lo hace este anillo? Es de Swarovski. Ah, es muy lindo. Muy top. Y esta es mi alianza. Ah, mirá. Qué lindo. Pero bueno, está todo bien, chicos. Contame, por favor, por favor, cómo fue el compromiso. Por favor, cuéntame. No sé que no tenemos tiempo, pero contámelo a mí. No tenemos más tiempo. No tenemos más tiempo. ¡El momento! Liz, por fin, por fin, por fin. No, la verdad que me sorprendió. Yo nunca pensé que iba a volver a sentir esta sensación como a los 15 años. Creo que no hay que perder esas posibilidades. ¿Te lo esperabas? No. No, no esperaba esto. Fue muy sencillo y de lo más intenso a la vez. Porque fue en un bar el día de mi cumpleaños. Dice, mirá, yo te quiero dar tu regalo, pero me gustaría que vayamos a un bar. Le digo, Fabi, dámelo acá. ¿Estás por venir toda la gente? Yo soy un horror. Y yo me dice, no, vamos, vamos a un bar. Entonces ahí nos fuimos tranquilitos, 7 de la tarde, un día de semana, re lindo. ¿No había nadie? Habían dos personas ahí. Y bueno, nada, y me lo dio ahí. Y yo me sorprendí, no esperaba esto. ¿Hizo así? ¿Cómo hizo? Cajas, arroyo. Primero me dio una bolsita, abrí una bolsita y encontré uno. Dije, qué divino nisito, ¿no? Y después me dio otra bolsita y estaba el otro. Y estaba perfecto. ¿Y se lo adentró? No, no, no hice nada. ¿No lo grabaron? No, todavía no. ¿Te lo puso él, no te lo sacaste más? No, me lo saqué más. Bueno, me dicen que tengo que terminar, pero me encantan las historias de amor. Pero, che, yo que quería contarles justo ahora, bueno, ya. ¿Listo? Gracias, Sara. Ella quería contar más cosas y recordaban. Porque necesito presa, chicos, miren, escuchen. Necesito contarles todo lo que me pasa. Es que yo quería que me encuentre. ¡Suscríbete al canal!